Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un vídeo más en el que quiero hablar acerca de una alternativa a todo este pánico que está en la bolsa. Y hoy empezaba el SP500 abajo, más cerca de 2%. El Nasdaq cerca de 4% abajo el día. Y terminó subiendo. Este sábado hablaba uno de los youtubers que a mí más me gusta, uno de los youtubers que más gente sigue en el mundo de las finanzas, el cual es Meet Kevin. Meet Kevin publicaba un vídeo el sábado de que vendía 20 millones de dólares de su portafolio, lo cual es prácticamente todo el portafolio. Y lo que dejaba en la bolsa era para ventas en corto. Entonces, sobre todo este pánico, vemos que el sábado nos dicen eso y luego abre la bolsa y cae 4%, pues ¿qué hago? Pues no soy novato, no he visto este tipo de correcciones. Pues yo también tengo que vender. Y Meet Kevin lo hace sabiendo que él tiene riesgo de comprar más caro, de que cronometrar es bastante complicado. Pero él confía en que a finales de marzo, cuando se publiquen los números de la inflación y empiecen a mejorar, empiece a bajar la inflación, las tasas no tengan que subirse tanto, pues él va a poder comprar en medio de todo ese pánico que apenas está aclarando y disminuyendo, pudiendo comprar cosas en descuento que ahora no están a ese nivel de descuento. Él cree que las cosas pueden continuar cayendo hasta un 20 o un 30% más de lo que actualmente están. Y para los inversionistas de empresas de crecimiento, pues es algo que los podría alarmar o preocupar. Entonces, cuando el mercado cae y las empresas de crecimiento caen más fuerte, ahí es cuando puedes tomar este tipo de decisiones. ¿Qué bajo fundamentos y estrategia podría tener sentido? Pues sí, es una especie de trading, no es una inversión. Es un trading que es lo que se está haciendo. Y pues le das la razón cuando el mercado abre menos 4% el lunes y puede ser que cometas errores. Porque te das cuenta que podrías haber vendido al final del día con las acciones arriba en lugar de haber vendido en medio del pánico cuando el mercado apenas abría. Pero el piso, el fondo, no lo vemos. No sabemos si ya llegamos, no sabemos si falta que caiga 10% más, no sabemos si puede caer 20% más el mercado, lo cual definitivamente el mercado lo puede hacer. Pero no vemos recesión, vemos pánico por falta de noticias, vemos pánico por falta de información, vemos pánico porque no sabemos cuántas veces va a subir la Fed las tasas de interés. Entonces, ¿cuál es esta alternativa que planteo, de la cual yo me di cuenta en 2018, o más bien me di cuenta en 2019, de acciones que yo compraba en 2018? Yo en 2018 empecé a invertir en Berkshire Hathaway. En 2019 las acciones no hicieron mucho, en 2018 tampoco. 2020 estaban las acciones en aproximadamente 220 dólares y caían a 175, 165 dólares por acción las acciones B de Berkshire Hathaway. Y me di cuenta que esa era una alternativa para, en lugar de tener que promediar en el S&P 500, o en lugar de tener que promediar en el Nasdaq, si yo invertía en Berkshire Hathaway, estaba invirtiendo en el portafolio de Warren Buffett, que tiene 40% en efectivo, tienen más de 140 mil millones de dólares en liquidez. Más de 140 mil millones de dólares de liquidez listos para invertir. La empresa en total vale 700 millones de dólares en bolsa, 140 los tiene en efectivo, que los pueden usar para invertir y para poder generar más capital a largo plazo. Ya son dueños del 5% de Apple. Es una empresa que ya tienen acciones, que ya son dueños 100% de Dairy Queen, de Dullacel, de Fruit of the Loom, de Geico, y pues por ahí van tomando la idea. Es un conglomerado enorme, de Seascandy también. Es un conglomerado enorme, con un portafolio enorme en bolsa, con un montón de efectivo listo para invertir. Entonces, ¿qué pasaba en 2020? Cuando el mercado caía 35%, Berkshire Hathaway caía muchísimo menos. ¿Y quién vendía las aerolíneas? Warren Buffett. Pero al lado de vender aerolíneas, también comenzó, por ejemplo, compraron en Berkshire Hathaway un poco de acciones de Amazon. Entonces hicieron más inversiones, pudieron comprar más acciones, tuvieron buenos rendimientos. Compraron muy poco, sí, compraron definitivamente muy poco, pudieron haber comprado mucho más. Pero pues yo, si tuviera que decidir entre hacer lo que hizo Mitt Kevin de vender ahora, y comprar después, o comprar acciones de Berkshire Hathaway, para poder estar invertido, en lo que Warren Buffett vaya a decidir invertir, si es que Kevin tiene razón, pues prefiero por muchísimo, invertir en el portafolio de Warren Buffett, que utilice esos 140 mil millones de dólares, y poder pagar por esos beneficios futuros, que Warren Buffett encontraría, en lugar de vender y de recomprar, con la posibilidad de que cuando recompre, compre las cosas que yo vendí, más caras, y me pierda de una gran cantidad de rendimiento. Esa es la alternativa que yo veo. Esa es una alternativa que a mí me pasó en 2020, que tuve la fortuna de ya haber estado invertido en Berkshire Hathaway, era una de las que menos caía, entonces pues mi portafolio no caía tanto, y no compró tantas cosas. Me hubiera gustado que comprara más. Vendió una gran cantidad de cosas Warren Buffett. Pero si en alguien tengo que confiar, en mi capacidad de cronometrar al mercado, no lo haría. ¿Por qué? Muchas veces compro, tengo mala suerte, y el día siguiente cae el mercado, y pues compro más barato y ya. Pero en lo que sí confiaría, es en la habilidad de Warren Buffett, y de su equipo, de comprar acciones, de elegir empresas, de poder aprovechar, si es que viene ese colapso del mercado, del que tanto se habla, de que se use ese 40% de efectivo, que tiene el portafolio, para poder comprar oportunidades. Y pues a final de cuentas, el poder ver, que el mercado, siga colapsando 20%, no es imposible. Pero el poder aprovecharlo, en el momento correcto, sí es muy difícil. En lugar, ir promediando en las grandes empresas, que ya tenemos, o si dudas de tu capacidad, para elegir empresas, lo que yo creo, es que no dudaría yo, de la capacidad de Warren Buffett, para elegirlas. Y esa es la alternativa, que planteo en este corto video. Inversionistas, hasta ahí, les dejo este video, nos vemos a la próxima. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter, en la descripción, por si me quieren seguir o unir. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.